Música Todos queremos estar calentitos y queremos estar calentitos, guapos y a la moda, con Peretería Mariana Oswald. Música Música ¡Vos a cumplir señores y caballeros! ¡Mis caballeros trabajadores americanas! ¡Antes, nada y no bus! ¡Luego les someto a señoras! ¡Estamos prendas de la pago, cuello de pizón y andas de necesidad! ¡Pizón, alzacán y zorro! ¡Poderías, ayeros y coches! ¡Poderías, ayeros y coches! ¡Gracias ayer! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!